Ecuación para la malla 2. Suma de fuentes de voltaje conectadas a la malla 2. Un tercio de VX y un medio de VY. Y a las dos, la corriente de la malla de la traviesa de menos a más. O sea, ponemos entonces más un tercio de VX, más un medio de VY. Es igual, término propio, corriente asignada a la malla y 2, por la suma de las resistencias conectadas a dicha malla. 1 más 2, 3 más 6, 9. 9 y 2, positivo el término propio. Términos mutuos. Respecto de la malla 1, este es el ramal común. Resistencia 1 ómnium. El término mutuos será 1 por I1. Signo negativo porque las dos corrientes están orientadas de la misma manera. Menos 1 por I1. Respecto de la malla 3, este es el ramal común. Resistencia 6 ómnium. El término mutuos será 6 por la corriente de la otra malla, 6 y 3. Signo negativo porque las dos corrientes están orientadas de la misma manera. Respecto de la malla 4, no hay ramal común entre la malla 2 y la malla 4. Por tanto, no hay término mutuo. 2 y X, positivo o negativo. Más 2 y X. Término propio. 8 y 4. Términos mutuos. Menos 4 y 1. Menos 3 y 5. Ecuación para la malla número 5. Menos 140. 40. Menos 1 medio. Menos 1 medio. Menos 1 medio de B.Y. Es igual. 11 y 5. 11 y 5. Menos 2 y 2. Menos 4 y 3. Menos 4 y 3. Menos 4 y 3. Menos 3 y 4. Menos 3 y 4. Menos 4 y 4. ¿Esas ecuaciones que son? De voltaje, de corriente. ¿De qué son? Ecuaciones de voltajes. Nunca olvidarlo. Son ecuaciones de voltajes. El método de las corrientes de malla se basa en la aplicación de la ley de voltaje de Kirchhoff apoyado por la ley de las componentes. Una vez que se han escrito las ecuaciones de voltaje en cada una de las mallas de la red, entonces llega el momento de prestar atención a las variables de control. Empecemos. Empecemos con Y sub X. ¿Quién puede definir Y sub X en términos de las corrientes de malla? Y sub X es esta corriente por este ramal, con la dirección ahí mostrada. ¿Qué pueden decir de Y sub X? Y sub X es igual a Y5 menos Y3. Es la corriente neta que circula de izquierda a derecha por ese ramal. Y la corriente neta que circula con esa dirección en términos de las corrientes de malla es Y5 que lo hace en esa dirección, menos Y3 que lo hace en dirección contraria. Por lo tanto, YX es igual a Y5 menos Y3. O lo que es lo mismo, menos Y3 más Y5. B sub X. ¿Quién puede definir a B sub X? B sub X es esta variable, un voltaje definido en los extremos de esta componente. ¿A cuánto es igual B sub X? 4 por Y4 menos Y4. 4, el valor de la resistencia, por la corriente neta que circula de más a menos por esa resistencia. Y eso es Y4 menos Y1. O lo que es lo mismo, menos Y1 más Y4. B sub Y. ¿A cuánto es igual B sub Y? Es este voltaje. 6 por Y2 menos Y2, es un elemento pasivo. Requerimos la corriente neta de más a menos. Y eso es Y3 menos Y2. O lo que es lo mismo, menos Y2 más Y3. Lo que viene a continuación es simplemente una sustitución. En estas ecuaciones de voltaje previamente planteadas, sustituimos los valores de las variables de control tal cual han sido definidas. Y al hacerlo, el sistema de ecuaciones nos va a quedar de la siguiente manera. La primera ecuación. 100 es igual. Tenemos B sub X. B sub X es menos 4Y1 por menos un tercio, nos queda más 4 tercios de Y1. Pasa como menos 4 tercios de Y1. Menos 4 tercios de Y1 más 7, nos queda 17 tercios de Y1. Y2 no se ve afectado. Menos Y2. Y sub 4 sí se ve afectado. B sub X es 4Y4 por menos un tercio, menos 4 tercios de Y4. Pasa como más 4 tercios de Y4. Y menos 4, nos queda menos 8 tercios de Y4. La siguiente ecuación. Tenemos esta segunda ecuación de aquí. La podemos escribir como 0 es igual. B sub X es menos 4Y1 por un tercio, menos 4 tercios. y menos 1, nos queda más un tercio de Y1. B sub Y es menos 6Y2 por un medio, menos 3Y2. B sub Y2 pasa como más 3Y2 por un medio, más 12Y2. B sub Y es 6Y3 por un medio, 3Y3. B sub X es 4Y4 por un tercio, 4 tercios de Y4. B sub Y4 pasa como menos 4, tercios de Y4. Y menos 2Y5. La tercera ecuación nos queda igual. No experimenta ningún cambio. Menos 80 es igual a menos 6Y2, más 12Y3, menos 4Y5. La cuarta ecuación la podemos escribir como 0 es igual a menos 4Y1. Y X es menos Y3 por 2, menos 2Y3 pasa como más 2Y3, más 2Y3. más 8Y4. Y X es Y5, 2Y5 pasa como menos 2 y menos 3, es menos 5Y5. Y la última ecuación nos queda. menos 140 es igual. B sub Y es menos 6Y2 por menos 1 medio, más 3Y2 pasa como menos 3 y menos 2, menos 5Y2. B sub Y es 6Y3 por menos 1 medio, menos 3Y3 pasa como más 3 y menos 4, menos 3Y3. menos 3Y4, más 11Y5. Ese es el sistema de ecuaciones a resolver. Un sistema de ecuaciones en términos de las corrientes asignadas a las mallas. cinco ecuaciones, cinco variables. Las variables son, por supuesto, las corrientes asignadas a las mallas. de ese sistema de ecuaciones, podemos calcular los valores numéricos de las corrientes de mallas. Y conocidos los valores, podemos responder a cualquier pregunta que sobre voltaje, corriente o potencia, se nos haga ahí en esa red. Si ustedes definen a la matriz coeficiente o matriz resistencia, observarán que es una matriz cuadrada, pero que en este caso, matriz cuadrada de orden 5, en este caso, porque son 5 las mallas, pero que en este caso, no existe simetría respecto de la diagonal principal. La pérdida de simetría es atribuible a la presencia de fuentes controladas en la red.